¡Bienvenidos a 360 y Voz TV! Finalmente llegamos a la televisión, convertimos la web en un programa de televisión donde vamos a ver de manera resumida todo lo que pasó en el mundo del espectáculo, tanto a nivel nacional como también a nivel local. Vamos a tener entrevistas, comunicaciones telefónicas, la verdad que es un show que está bueno que estés del otro lado para poder disfrutarlo, pero ahora vamos a arrancar con los cinco momentos que dejó la semana en el mundo del espectáculo. Los cinco imágenes muy importantes, muy fuertes y la primera tiene que ver, bueno, con el fallecimiento de Emilio Dizzi, una de las grandes figuras capocómico que nos abandonó en estas últimas horas. De hecho muchos artistas lo despidieron y la verdad que causó mucha conmoción en el mundo del espectáculo. Nosotros lo vamos a recordar de una manera graciosa, divertida, como bien era él. Uno cuando lo entrevistaba no sabía con qué te iba a salir, así que la verdad este saludito que nos hizo en el 2010 vale la pena destacarlo y recordarlo en este momento. Un gran abrazo para 360yvos.com que es una gente maravillosa, no los conozco, pero me hablaron muy mal de ellos. Borralo de gente maravillosa, pero son unas basuras. Igual les mando saludos, chao. Un gran Emilio Dizzi que murió a los 75 años, padeció un cáncer de pulmón y bueno, era nuestra forma de recordarlo por siempre a este gran capocómico. Ahora nos metemos con otra imagen importante de la semana y en esta oportunidad tiene que ver con la China Suárez, que participó en el gran éxito de Telefe, que es Sandro de América y allí interpretó el papel de Susana Jiménez y tuvo que besarse con el protagonista. ¿A qué habrá dicho Benjamín Vicuña de esta imagen? Mirala. ¡Qué besazo diríamos acá en Córdoba! Porque la verdad fue muy pero muy apasionante y muy creíble, te digo. Ahora sí nos metemos con la tercera imagen de la semana en el mundo del espectáculo. Y vieron que Mirta Legrán reta mucho a sus invitados cuando los tiene en su mesa. Bueno, les quiero decir, señoras y señores, que no es solamente en su mesa, sino reto, fuera de su programa, a su hermana Goldie. Mirá. Esa cariñosa, amorosa, como la gente que nos rodea acá. Así que yo a todos les digo muchas gracias. Como ella dijo José, es una palabra gastada, pero la vuelvo a repetir. No hay otra. Bueno, ya está, termina, ya está. No hay otra. Bueno, ya está, termina, ya está. No hay otra. Muy largo, muy largo. Lo vamos porque la gente tiene calor. ¡Eso, no! ¡No lo tomen a más! Con humor, dice Mirta Legrán, pero bueno, la terminó retando finalmente a Goldie. Nos metemos en la cuarta imagen de la semana y en esta oportunidad vamos a hablar de Laurita Fernández, que está atravesando un momento artístico muy, pero muy importante, porque va a reemplazar a Griselda Siciliani. Sí, señoras y señores, Griselda Siciliani, que está protagonizando Sugar en Calle Corriente, le va muy, pero muy bien. Y es Laurita la encargada, a partir del mes de abril, de reemplazarla una obra de teatro que, según rumores, la pueden llegar a traer en Villa Carlos Paz. Así que la verdad es un musical muy, pero muy lindo para disfrutar en alguna oportunidad. Bueno, este Sugar llegó a la Argentina de la mano de Susana Jiménez, Ricardo de Aralindia, Arturo Cuit. Así que ahora va a estar nada más y nada menos que Laurita Fernández, que dijeron, va a haber un cambio en el perfil, ¿no es cierto? Porque, bueno, se estuvo mediatizando mucho con la separación de Federico Bal y la producción ha decidido darle un tono un poco más artístico a su perfil. Ahí la tenemos, Laurita Fernández reemplazando a Griselda Siciliani. Y ahora nos metemos en la quinta y última imagen de la semana. Y en esta oportunidad tiene que ver con Lali Espósito, que fue telonera por segunda vez de Katy Perry. Mirá el momento en el que ambas se cruzaron. Ahí la tenemos a Katy Perry, que pasó por Buenos Aires y se encontró con Lali Espósito. Se viene una comunicación telefónica para mí enorme, divina. Pero antes te voy a contar cuál es el balance de la temporada 2018 en Villa Carlos Paz, porque cinco fueron los espectáculos más vistos según ADEP. Aquí el informe de 360 y vos. La temporada teatral de Villa Carlos Paz cierra su telón. Y nosotros te vamos a contar cuáles han sido los cinco espectáculos con más público. El show de Flavio Mendoza vuelve a marcar un pico muy alto de espectadores. Y según ADEP, durante todo el verano fue el show más visto, ocupando el primer puesto. Tras el éxito, Mahatma se queda hasta Semana Santa, realizando funciones los fines de semana. En el segundo lugar, la comedia de Pedro Alfonso, producida por Davope, logra ser, después de Flavio, el espectáculo más visto. La Isla Encantada ocupó la renovada sala del Teatro del Lago, con decenas de funciones totalmente agotadas. Como el culo, se quedó en el tercer lugar. Y sin obedecer el título de la obra, tuvieron una temporada muy positiva. Luego de varios años en cartelera en Calle Corrientes, el elenco cambió para presentarse en Villa Carlos Paz. Aquí los protagonistas fueron Gustavo Garzón, Víctor Laplaz, Miriam Lanzoni y gran elenco. El cuarto lugar lo obtuvo Explosivos, un show de humor, canto y baile encabezado por Florencia Lavé, Vlad y Florimonte, el polaco y elenco. Los cordobeses Camilo y Nardo se ganaron el aplauso del público en cada una de sus intervenciones. Tres Mendo reunió a tres grandes del humor, los cordobeses Negro Álvarez y Hugo Varela, junto a Nito Artaza. El trío consiguió, gracias al público, ocupar el quinto puesto de Adet en la última semana de la temporada. Colorín colorado, esta temporada se ha terminado. Ahí estaban los cinco resultados de Adet, según la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Y vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de temporada, vamos a hablar de grandes artistas. Y lo tengo en comunicación telefónica a un amigo muy querido, pero un actorazo de primera. Osvaldo Lapor, ¿cómo le va? Juani, querido. Qué lindo escucharte. Igual, loco, igual. Acá estoy, mirando el mar y proyectando el éxito de tu programa de 3.62. No me digas eso, Oba, que esté dentro de un estudio y no tengo ese panorama para disfrutarlo, te digo. Bueno, bueno, pero justamente por la amistad que tenemos, por el amor que nos tenemos, energéticamente te estoy mandando todo lo mejor. Tal cual, tal cual. Y te agradezco muchísimo estar en el primer programa. Nos vamos a meter a hablar de cosas muy lindas, porque la verdad tenés grandes proyectos para este 2018. Pero antes de eso, creo que está bueno mencionar el fallecimiento de Emilio Dizzi. Tengo entendido que, bueno, aparte de haber formado parte de una obra de teatro junto a él, fuiste muy amigo, ¿no? Sí, tuve el privilegio. El privilegio en esta etapa de mi vida de poder conocerlo, disfrutarlo, aprender de él como profesional y divertirme junto a él, escuchando su historia de vida, sus anécdotas. Y, bueno, por eso, cuando pude decirle en un momento, loco, viejo, te amo, y se le llaman los ojos de lágrimas, bueno, de eso se trata, ¿no? Un amigo que lamentablemente se me ha ido, pero que me ha dejado mucho, mucho para seguir transitando un poco también su estela, su huesa por la vida artística, ¿no? Bueno, como artista muchos han destacado, como compañero, que era muy solidario, digo, permitía que todos se pudieran lucir arriba del escenario, ¿no? Muy generoso, muy generoso y verdaderamente un gran comediante que, a mí, en lo personal, ya que hacía tiempo que no hacía teatro, o mejor dicho, no había transitado nunca por este género que te permite romper esa cuarta pared, que es la que te paga redundancia, te da lugar a, o te permite interactuar con el público, y eso lo aprendí muy bien con él, de la mano de él, y entonces, no todo el mundo tiene la generosidad de poder transmitir sus experiencias de vida, ¿no? Por supuesto, digo, muchas veces cuando se muere un actor o un artista, decimos, se va de gira, porque la verdad que deja mucho entre nosotros, muchos buenos recuerdos, y bueno, recién vos estabas destacando esto. Oba, te saco un poquito de este tema, y nos metemos en tu temporada, la verdad que se dice en Mar del Plata, tengo entendido hasta abril, es una locura. Sí, sí, en realidad creo que del gran abanico de espectáculos teatrales que hubo esta temporada aquí en Mar del Plata, que fueron cerca de 300, si no me toco, quedan dos o tres, no más. Y sí, sé que para el fin de semana largo de Pascua, de Semana Santa, vienen otros espectáculos. Pero bueno, nosotros estamos aquí hasta ese fin de semana, inclusive, con Plaza Suite, una comedia... Con tu mujer, Oba, arriba del escenario. ¿Cómo? Con tu mujer, arriba del escenario. Con Viviana, arriba del escenario, o sea que eso también me permitió en esta etapa de mi vida aprender a disfrutar, no solamente de la compañera de la vida en la intimidad, en la relación de pareja, sino que también descubrirla, si bien la descubrí como actriz y la he dirigido a varios espectáculos, nunca había tenido la posibilidad de trabajar con ella sobre el escenario, así que ahí también fue un gran descubrimiento y confieso que cada vez que estoy detrás de la puerta, hablando de la escenografía, esperando el pie para entrar, que ella ya está sobre el escenario interactuando, me sucede cosa que hacía mucho tiempo no me pasaba, que es desear que se abra esa puerta para poder entrar y disfrutar a esta actriz, a esta gran actriz que es Viviana Saez. Son muy buenos compañeros de vida ustedes, doy fe, digo, porque he compartido momentos en tu casa, acá en Villa Carlos Paz también, digo, son muy buenos compañeros. Oba, se viene también un 2018 muy pero muy fuerte, porque también tengo entendido, vas a hacer una novela. Voy a, me han invitado a participar, a hacer una participación especial en Telefe con la productora de Ortega. Sí. Y voy a estar con un personaje que, bueno, que me parece también muy simpático, en una novela que se llama Cien Días para Enamorarse, con un elenco obviamente joven, de la nueva generación, con grandes actores, con trayectoria todos ellos, y donde verdaderamente también es una alegría, un privilegio. Hacía años, si bien estuve en esta buena intención que tuvo Telefe para Consolito Silvaire conmigo, en probar el año pasado, en hacer este tipo de paso de comedia, presentando otra novela extranjera. Sí. Y bueno, no sé, no funcionó, no sé lo que sucedió, pero más allá de todo eso, hacía años que no estaba en Telefe, desde... Y la gente te extrañaba, ¿no? Amor en custodia. ¿Cómo? Que la gente te extrañaba, lo expresaron en las redes sociales, la verdad es que se había armado, viste una campaña muy linda de este regreso de la pareja y tu regreso a la telenovela. Y va a suceder, va a suceder. Qué bueno. Sin más, hay un proyecto en común que lo están también manejando Rodolfo Jope y amigos, con la buena intención de fusionarnos con Solita nuevamente, una comedia. Hace rato viene ese proyecto. Haciendo mucha fuerza para que eso suceda. Qué lindo. Pero bueno, ya llegará el momento. Obita, me encantaría hablar como hablamos nosotros, con un vinito o con algo, y hasta largo, la verdad es que hablamos horas juntos. Pero bueno, estamos en televisión y la verdad me encantaría, tengo un millón de temas que tocar. Quería tocar a ACNUR, quería decirte que se viene BICNIC. Mandame un resumido. BICNIC... ¿Cuándo? Y nos están convocando de festivales internacionales. Bien. Estamos cerrando uno con Rusia, así que estamos muy contentos de verdad. Bien. Y en el año número 11 de ACNUR, embajador de ACNUR, ¿no? No, ya voy por el 12. 12. Mirá, me había quedado con el décimo. Es verdad, claro. Mirita, se te pone la otra vez y me había quedado buenísimo. Obita, te agradezco muchísimo. Te quiero, mucha luz. En pocos días nos vamos a ver. Claro que sí. Gran abrazo a la familia y, bueno, todo el éxito, todo el éxito para este año con 360 y vos en este programa que los cordobeses van a disfrutar y están disfrutando. Ya estoy bendecido. Digo, con tu palabra ya estoy bendecido. Así que muchísimas gracias. Yo te bendiga, hermano. Igualmente para vos, Soa. Muchas gracias. Osvaldo Lapor, pasando por 360 y vos te ve. Ahora nos vamos a una pausa, pero cuando regresemos, una pareja, pero muy querida en la televisión cordobesa, lo tenemos a ello, que seguramente se van a animar a un desafío. Así que prepárate, quédate ahí porque hay mucho más. 360 y vos por la pantalla de Canal C. Y volvemos con 360 y vos te ve aquí por la pantalla de Canal C que la verdad nos sentimos muy, pero muy cómodos. Señoras y señores, llegó el momento de presentar a la primer pareja de este ciclo, pero antes vamos a la presentación. Él produce y conduce muchos programas. Ella, con uno solo, derrocha todo su glamour. Él hace de cada trabajo un show. Bueno, a veces un caos. Ella es una de las mujeres más lindas de la televisión cordobesa. Él te estalquea. Ella te asesora. Juntos hacen una pareja perfecta. Hoy nos visitan Joel Rossi y Paola Medina. ¿Cómo les va? Bienvenido. Hola, gracias. Lo voy a saludar. Qué placer tenernos. Qué orgullo. Gracias. Grandes amigos, compañeros. Qué lindo, chicos. Y gracias por invitarnos. Bueno, un lujo. Digo, yo la primera vez que pise un estudio de televisión participando de un programa estaban ustedes dos. Así que la verdad que hemos nacido y hemos crecido. Nosotros nos conocimos ahí también. Claro, tal cual. Ustedes dos. Nos conocimos todos ahí. Ahí nació todo. Es cierto. Hice amor. O sea que hace el mismo tiempo que nos conocemos los tres. Es verdad. Somos con un trío. Claro, más o menos. Pero qué lindo. Qué bien que le está yendo a los dos. Como pareja en el trabajo. Es todo. La verdad que sí. Estamos como en el mejor momento los dos. En lo personal y con un montón de proyectos y demás. Y en lo laboral, digamos, cada uno con lo suyo, pero bien, contentos. Sí, señor. Vos en DIMAC, el programa para ella es. Es el programa de ella, sí. Sí. Se prende la cámara y ya brilla. Le ponés su bolsa de nylon y queda bárbaro, te digo. Viste que DIMAC, nosotros lo producimos desde la dispositiva. Y es un programa que se venía haciendo en Buenos Aires con Nicole Neumann. Y cuando lo vimos, dijimos, este programa es para Pau. Tal cual. Le encaja perfecto. Sí. Así que. ¿Cuántos programas has hecho? Y ahora sumamos uno nuevo que empieza el 22, que se llama Soy Cordobés. Bien. Y entonces tenemos la medianoche del 12. Pero en definitiva son medias horas, ¿no? Claro. La idea es ir rotando un poco los contenidos para que la gente no se aburra y también para motivar. La gente pregunta, es como que vive, vive, tiene vida realmente. Bueno, te pregunto a vos. Y lo que pasa es que son programas que se graban y que todo el tiempo se van pasando y como son cortitos, la gente piensa que realmente vivís en un estudio de televisión y no, tenés vida, claro. Pero a veces le decís, gordo, para un poco. Sí, sí, yo soy bastante exigente. Ah, sí. Todos los días. Todos los días le bajo así como. Me para un poco, me lo dice laboralmente. Claro, claro. Bueno, sí. Claro, sí, porque yo, bueno, además del programa de televisión, yo tengo un marca de ropa interior, Buen Amor Love, y bueno, le dedico un tiempo también a eso. Bien. Y bueno, pero me gusta trabajar desde mi casa. O sea, me gusta estar en mi casa. Entonces, bueno, cuando llego a mi casa, a nuestra casa, quiero que llegue, quiero que vuelva. Con tu mascotita. Claro, él se va a seis y media de la mañana y vuelve a la tarde. Entonces, viste, por ahí quiero compartir un rato. Si no, nos vemos a la noche y a la mañana, chao. ¿La cabeza descansa en un momento o no? Tengo mis momentos. No, tengo mis momentos. Tengo un momento que no puedo parar y tengo un momento donde me relajo. Bien. Tengo semanas. Claro, sí. Hay semanas que sí, que ella lo sabe. Siento como que se me explota un poco. Bien. Pero ahí tengo un momento. Ahora estoy bien, por ejemplo. Ahora está bien. Ahora te tenemos relajado. Yo digo, ¿vendrá? Porque viste con todas las cosas que estás haciendo. No, no, ahora estoy bien. Vamos a un desafío. A ver, estudiamos, eh. Perdón la desprolijidad al vivo, pero voy a bajar la bolsita. El desafío de Foxbox. ¿Los conocemos? Ah, muy bien. Son amigos. Sí, son amigos. Yo también uso todos los accesorios de ellos. La verdad, hermoso. Sí, muy bueno. Pero es un desafío para saber si uno ve el programa del otro. Oh. ¿Estamos? Para. Yo, claro que no veo ni los míos. Así que. No, no. Bueno, yo, la verdad es que al principio veía para controlar, viste, que ninguna se hiciera la viva. Pero, ¿cómo se está justificando? Párenlo poco porque no perdieron todavía, chicos. Pero, pero bueno, en realidad él tiene una ventaja. ¿Cuál? Porque él es mi productor. Entonces, obviamente que ve mis problemas. Te quiero ver si la ventaja la usaste en este momento. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estuvo Pau hace muy poco con Gastón Pico, que protagoniza junto a Betiana Blum. Un espectáculo muy lindo aquí. No me hables de eso, Juani. Bueno, bueno, no me importa. En un momento Gastón la define a Betiana Blum. Oh, qué hijo. La define como una leona, como un huracán o como una bestia de la actuación. No, como una leona. ¿Como una leona? Sí. A ver, vamos a ver qué dijo. ¿Cómo es trabajar con una mamá como Betiana Blum, no? Qué lujete. Es un huracán. Es un huracán en el escenario, abajo del escenario. Para mí es un privilegio trabajar con una gran actriz como ella. Te fue mal. Si valía la pena que te justificaras. Estaba entre un huracán y una leona. Sí, sí, bueno. Facundo Masei se sentó en Estalquía a hablar con Joén. Sí. Y Joén le preguntó, ¿qué tiene más éxito, con los hombres o con las mujeres en las redes sociales? Él le respondió, ¿con las mujeres, con los hombres o con ambos sexos? Mirá, yo lo entrevisté a Facu y le va muy bien con los dos sexos. No, pero en el programa ¿qué dijo? Pero, claro. No lo vio, no lo vio, Juan. No lo vio, no lo vio. ¿Con ambos sexos? No lo vio. ¿Con ambos sexos? Sí, dale. Vamos a ver la respuesta. ¿Quiénes te persiguen más en las redes, los hombres o las mujeres? Las chicas. ¿Te persiguen más las chicas? Y más aún después de haber contado que yo tenía novio. Mirá, están impactados. No, no, es que, viste, es muy gracioso porque, bueno, Facu, él dice que es gay y todo, pero lo siguen las mujeres, pero a dos manos. Y en ese programa él me contó que estaba medio como convirtiendo otra vez, ¿eh? Sí, ah, sí, por el éxito que está teniendo. Sí, sí, no, y aparte porque no le estaba yendo bien con los hombres a él. Sí, fue título, fue título. Bueno, vuelvo, vuelvo. Igual se van a llevar el premio, se lo voy a regalar. En serio, wow. ¡Uy, qué bueno! Sí, igual ya está, por perdedores, también tiene el premio de Fox Fox. Qué bueno. La verdad, chicos, me encanta hablarlos juntos, con tanto éxito. La verdad que, nada, los aprecio mucho, ustedes lo saben. Y espero que algún día nos crucemos en algún estudio haciendo algo. Sí, otra vez. Otra vez, ¿volveréis sensatos para vos? ¿Tienes que volver? No digas eso, que Ventura se pone como loco. Ventura y varios más. Chicos, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. La verdad, hermoso felicitarte por el programa. La verdad que, bueno, nosotros sabemos el esfuerzo y todo lo que le pones, las ganas. Y la verdad que, nada, verlo en realidad me pone muy contenta. Gracias. Muchas gracias a vos. Y los invito a ver un tráiler de una película cordobesa que está a punto de debutar. Se llama La Sentencia. Miremos. A ver. Buenos días a todos. Hoy, 4 de diciembre de 2012, damos inicio a las audiencias de debate de esta causa que se caratula Menéndez, Luciano Benjamín y otros, por supuesto, autores de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados, lesiones gravísimas y sustracción de menores. La causa La Perla fue el juicio por crímenes contra la humanidad más grande de Argentina. Buenos días, tomen asiento, por favor. Durante casi 4 años, 581 testigos declararon ante el tribunal. Fuimos secuestrados por un... Familiares de desaparecidos y sobrevivientes del terrorismo de Estado relataron, 40 años después, los crímenes que padecieron. Fueron juzgados 45 militares, policías y civiles por cometer delitos contra 716 víctimas que pasaron por tres centros clandestinos de detención. Un juez. El Estado debe ser mejor que los individuos que lo componen. Un fiscal. Estos crímenes que trascienden al ser humano y que afectan a la humanidad toda, no quedan impunes en el Estado argentino. Una defensora. Hay otro grupo de miradas... Ahí tenemos la sentencia que se estrena el próximo miércoles a las 19.30 en Pabellón Argentino. La verdad, un peliculón. Ha sido un saludo muy grande de la gente. Tenemos una review también para mostrarles que se llama Buenos Modales, pero la verdad nos quedamos sin tiempo. Así que tenemos muchísimo material para disfrutar la semana que viene. Muchas gracias a todos los que hacen posible este programa. Los cámaras, el director, todo. La verdad que es un lujo haber traído 360 y vos a Canal C. Muchas gracias a todos. Estoy muy, pero muy feliz. Gracias Canal C. Gracias a mi familia y a todos los que forman parte de este hermoso equipo. Hasta la semana que viene, gente. Los quiero mucho. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!